Música Bueno, hola chicos, ¿cómo van? Mi nombre es Karina Como les venía diciendo, les traigo como hacer una rosa Para que ustedes puedan realizar No se olviden compartirlo, suscribirse a mi canal y darle like Para que sigamos creciendo Entonces lo que vamos a necesitar es una esferita número 1 Un palillo de dientes Y masa en color que ustedes deseen Yo en este caso le estoy haciendo un color menta Perdón, un color melón Como pueden ver aquí Entonces vamos a comenzar Voy a necesitar un poco de masa Y que coloco Voy a colocar en un extremo de la esferita Número 1 que escogimos Entonces trato esto de unir a la masa A la esferita Y con las manos voy a sacar Un pin, un pin Este es el pin Y voy a colocar Lo que es el pin Para poder sostener Le dejo esto secar por un momento Y vamos a trabajar lo que son pétal Para los pétalos hay dos maneras de trabajar Una con constantes Yo creo que en este caso Yo creo que en este caso voy a trabajar con constantes redondos O algunas personas he visto que trabajan con constantes de unas gotitas Cualquiera Cualquiera se puede trabajar Entonces que hago Voy a estirar la masa El momento que estiren Porque si es que tienen Laminadora Se van a hablar todo este tiempo De la estirada Yo la tengo Pero voy a estirar aquí Entonces tiro a un grosor Sumamente fino Súper fino Miren Que será unos 2 milímetros Y con el cortante Voy a sacar Entonces Voy a necesitar Una herramienta Como un poquito Un papelillo Simplemente un papelillo De hecho Como es Coloco Una parte De nuestro círculo Sobre Tratarte De nuestro círculo De la manera En la misma Coloco Hago presión Y regreso Nuevamente Giro Hago presión Y regreso Hago presión Y regreso Entonces vamos a ver Cómo se está rotulando Esta parte De lo que es el pétalo Esta parte No le trabajo Porque prácticamente Va a ser la base De nuestra rosa Y así voy sacando Los pétalos Suficientes Les mentiría Si les digo Un número A veces yo coloco 36 A veces 24 Depende Cómo vaya quedando Nuestra rosa Miren Entonces ¿Qué hago ahora? Con nuestro Centro Que va a ser Nudo Esto de aquí Voy a colocar Voy a tratar De envolverle Totalmente Y esto Si es que quieren Pueden ir sacando Miren Necesito otro pétalo Y voy a colocar Y voy a colocar De la mitad Del pétalo Que coloque Hacia adelante Y lo vamos a poner Así Hasta terminar De la rosa Y lo vamos a poner Ustedes tienen que ir viendo Los pétalos necesarios Para que vaya teniendo Su Rosita Miren Aquí Como ya La esferita Se va cubriendo Poco a poco La rosa Es de Suma Paciencia No es Bien Miren 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora, en el momento que ya dejo de trabajar la rosa, yo sí les recomiendo dejar de secar boca arriba, así de cabecita, para que vaya cogiendo consistencia a la masa. Unas dos horas y luego le giro y le dejo secar así. Este es un secreto para que la rosa tenga la abertura de una apariencia natural. Entonces continuamos, estiro la masa. ¡Suscríbete! 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 Entonces vamos a ver, comienzo a rotular, en el mismo paso. Gracias por ver el video. 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 También la pueden dejar secar en una cubetita de huevos, le sacan el pan y la colocan y se seque ahí tranquilamente. O si no les digo, le ponemos de cabeza y le dejamos secar unas dos horas y luego giramos y la dejamos secar así. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.